Música Yo creo que terminar el disco no No, pero es que además Aparte de eso Es que necesitamos Participar en diferentes actividades para poder Patrocinar el disco Como vamos a poder Dentro de ese tipo de actividades Nosotros siempre participamos En eventos de Fundaciones No sean festivales Y cuestiones así culturales Donde nos invitan muchas veces De las organizaciones Este Civiles Como Hichiculto O el municipio O organizaciones digamos civiles También que tienen este A bien invitarnos Por cierto Para que Para amenizar una Una reunión Como la música a veces se presta a una cuestión Este Tranquila Es una música De De fiesta De jubilo De locos No es música de locos No se presta a que la música sea agradable Para cuestiones así como tipo cocktail O sea O sea donde la gente está platicando O sea escucha la música agradable Y algunos que ponen este un poco de Tienen la intención de estar escuchando Las ejecuciones, las improvisaciones Cuestiones así Entonces es una pequeña este Ventana De la cuestión este Este Digamos comercial Que nos viene muy bien Y que Hemos participado en varias Durante todo el año pasado Y otros años Pero ese Ese es nuestro Nuestro fuerte digamos Para Para poder este De patrocinar a veces Nuestros proyectos Gracias O sea lo más serio Que quiero decir en la tarde Es de que Gracias por la invitación Por considerarnos Y yo personalmente estoy muy a gusto Desde que llegamos hasta Hasta el momento Entonces ojalá más adelante Se pueda repetir Un palito Un palito Un palito Un palito De la noche Un palito Un palito Un palito El estándar que escogimos El número 3 Se llama Stormy Weather Esa canción En particular Nos Bueno A mi Me gusta muchísimo Y Creo que Lo demás comparto Nos llega porque es una canción que contiene mucha riqueza y está como que enfocada para el lado emocional, así reprimido, que tenemos sino de alguna experiencia de amor que tuvimos donde se nos hace el día nublado, el día gris y queremos tocarlo, entonces ahí podemos desfobar todo ese tipo de sensaciones y tiene una estructura muy padre porque tiene una textura muy suave y muy explotable donde le puedes sacar un jugo tremendísimo. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!